Miguel Bosé apuesta por la música electrónica y es que a partir del 26 de noviembre el disco Cardio sus remezclas, un disco que incluye remix de los mejores DJs y productores del mundo. Va a contar poniendo los toques de música electrónica con Brian Cross, Carl Cox, Roger Sánchez, Wally López, Ferri Korsten, Abobe Ambellion, Armin Manburen, Tiesto y Brudaker XL. No olvidéis a partir del día 26 de noviembre Miguel Bosé, Cardio Remix, os dejamos con la remezcla del jurame de Armin Manburen, recientemente nombrado mejor DJ del mundo. Ya se sabe que el iPhone es el mejor móvil del mundo, pero es que este aparatito va a dar muchísimo juego a los productores para hacer los directos. Aquí os pongo algunos vídeos de lo que puedes hacer con este juguetito de Apple, el iPhone 4. Podrás tocar la guitarra. Hacer percusión con sus cajas de ritmos. Incluso podrás controlar todos los aparatos que quieras desde tu dispositivo iPhone. Y hasta aquí Info Experience. No olvides que tienes más info en www.experienceradio.com y cazurrines.es. Experience, una nueva forma de vivir la música electrónica. ¡Suscríbete al canal!